y me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Francisco Mesa, él es médico, es psiquiatra, es integrante del Consejo Mexicano de Psiquiatría y el tema que traes es bárbaro y lo vamos a tratar como un poliedro, ¿no? De todos los ángulos y de todas las formas posibles en este programa, la soledad y las personas mayores. Gracias Francisco por estar con nosotros, por venir a hablar de este tema, que es una realidad, ¿cierto? Cierto, gracias Pati por la invitación. Es una realidad y parece que es una profecía que se va a cumplir, que todo adulto mayor tiene que llegar a la soledad. Eso dicen, casi como maldición. Casi como maldición. O como profecía autocumplida, otra opción. Exacto, pero en realidad tenemos que pensar que es una opción, que es una elección y que hay muchas situaciones que pueden ayudar a que esta soledad no se concrete de tal manera. Puedes decidirla si quieres, pero no necesariamente tienes que estar ahí. Y no necesariamente tiene que ser trágica. Es correcto, puede ser un proceso de autoconocimiento, de autoaprendizaje, de desarrollo personal y sobre todo determinar ese momento de vida con una serie de aprendizajes personales mucho más amplios. ¿Cómo entras tú? Sé que tienes una larga experiencia trabajando junto con, para las personas mayores, pero ¿cómo entras al tema de la soledad? ¿Está permanentemente presente? ¿Cómo lo tocas? Generalmente está presente, pero es difícil que se toque a menos que la persona no quiera hablar de él. Es decir, es un tema que está presente, pero a veces ni se habla, ¿sabes? A veces ni siquiera se menciona. A veces lo tenemos que buscar propositivamente, o sea, tenemos que específicamente estar indagando acerca de las condiciones de acompañamiento, de cercanía, de vínculos de las personas. A veces nos damos cuenta por situaciones accidentales, o nos damos cuenta por situaciones, pues, que nos topamos con ellas en una consulta, por ejemplo, y a veces se convierte en el centro de la consulta, a veces se convierte en el tema a tratar. O sea, que podemos entrarle desde distintas perspectivas. ¿Por qué horroriza tanto a tantas personas? Bueno, la soledad horroriza porque básicamente no estamos acostumbrados a estar solos. Los humanos somos seres vinculares, seres personas o seres que se tienen que estar vinculando con otros seres humanos, y justamente ese horror es porque no hemos aprendido a mantenernos solos de manera tranquila, de manera asertiva, encontrando lo que la soledad nos puede brindar. A veces pensamos que necesitamos de los otros forzosamente. No los necesitamos forzosamente, nos hacen mucho bien, nos ayudan a vivir mejor. Que son dos cosas diferentes. Claro, que son dos cosas distintas. Y además también la soledad horroriza en la tercera edad porque se acompaña de las dificultades económicas, de las dificultades para acceder a los servicios de salud, algunas dificultades incluso para moverse o en la independencia o la dependencia de las personas. Y eso no es solo soledad. Esos son todas las otras aspectos que pueden ser complicados. Me pareciera que socialmente, socialmente hay una condena a la soledad. Una mujer sola, por ejemplo, en cosas de género. Una mujer, ahí se quedó sola. Nadie, decía Rosario Castellanos, nadie la eligió para acosar sus calcetines. Una mujer sola, un hombre solo, qué raro es ese hombre solo. Levanta sospecha. Una persona que gusta de ser muy selectiva con sus amistades, sujeto de auscultación porque no saluda. Pareciera que desde muy pequeños nos enseñan que la soledad es algo negativo, es algo malo. Y tú acabas de mencionar que puede ser un camino al autoconocimiento. Es correcto, no tiene que ser negativa, pero sí es muy claro que la sociedad la señala como una situación que no es deseable. Incluso al señalarla como no es deseable, nos hace pensar que tenemos que evitarla a toda costa. Y al tratar de evitarla a toda costa, nos estamos perdiendo de todo lo que la soledad nos puede enseñar o todo lo que la soledad nos puede brindar. Y justamente ese aprendizaje que tendríamos que tener acompañados de esa soledad. ¿Cómo podemos hacerle para encontrar gusto y aprendizaje en esa soledad? ¿Qué nos podría sugerir como personas mayores? Fíjate que creo que la primera idea sería quitarnos el miedo a la soledad. O sea, primero estar fuera de ese miedo, no estar pensando que es una situación terrible. Darnos la oportunidad de conocerla como una situación de aprendizaje, como una situación de cambio. Y pensar que no es una consecuencia de... Porque a veces estamos acostumbrados a imaginarnos que claro, porque pasamos a esto o porque llegamos a la tercera edad o porque perdimos a nuestra pareja, llegamos a la soledad. No es una consecuencia de... No tiene por qué ser un resultado de... Lo elegimos. Es una soledad con culpa. Es una soledad con culpa. Pareciera que es... Sí, ¿no? Estás solo, te sientes mal y además culposo. Y es que además siempre se acompaña del ¿qué habrás hecho para estar solo? Exacto. O ¿qué no habrás hecho? O sea, ¿qué te habrá faltado? ¿Qué estás solo? ¿Qué te faltó hacer? Claro. ¿O qué te sobró? Claro, claro, claro. ¿Cómo te habrás portado tú para estar solo en este momento? Claro. Y no necesariamente, no necesariamente hicimos o dejamos de hacer, ¿no? No necesariamente, pero sí es cierto que podemos hacer más cosas para poder hacer un uso más apropiado de la soledad o más productivo o más benéfico para nosotros. Sí, es cierto. No podemos quedarnos pasivos frente a la soledad. Tenemos que interactuar con ella. Tenemos que interactuar propositiva y activamente con ella. Ahora, yo no sé si es filosófica o psiquiátrica la pregunta que te voy a hacer, pero es lo mismo, pero cualquiera de las dos me la puedes responder. ¿Es lo mismo sentirme sola, sentirme solo, que estar solo, estar sola? No, es una muy buena pregunta. Es desde objetiva en la psiquiatría hasta filosófica. Ajá. Estar solo es no estar acompañado de nadie, que no haya personas a tu alrededor, pero hay personas que pueden estar en un espacio lleno de gente. Y sentirse solos. Y sentirse solos, ¿no? Y eso a veces incluso en las situaciones como, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, hay personas que se sienten solas, que se sienten vacías, que no pueden sentirse cercanos a las demás personas. Eso es la patología, eso es la enfermedad de la depresión que ayuda a que esto no funcione bien. Sí. Pero a veces te sientes solo aunque estés con personas que verdaderamente te dan soporte. Es ahí donde yo pienso que tenemos que darnos la oportunidad de conocer este vínculo, verlo desde una manera más objetiva, incluso sabernos solos en algunos momentos, y saber que no está mal estar solos. Tú, como estudioso de la psiquiatría y de la mente de los humanos, sabes que si yo me aíslo, si yo estoy solo, puedo acelerar probablemente mi deterioro cognitivo. Sería importante para mantenerme en buen estado de salud mental conectarme con el mundo, ¿cierto? Es correcto, de hecho, si hay que señalarlo, la soledad y sobre todo el sentirse solo, que es la diferencia que estábamos haciendo, es un factor de riesgo muy notorio para muchas patologías, no solamente de salud mental como la demencia, sino incluso para patologías, por ejemplo, del funcionamiento del cuerpo. Un riesgo mayor de caídas, un riesgo mayor de no atender las situaciones de salud, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, no comer bien, no alimentarse bien. En algunos momentos, por ejemplo, incluso la pérdida del oído puede estar relacionada en estos eventos de soledad, perdón. Pero lo importante es que hay que pensar siempre que esta soledad no necesariamente está relacionada con enfermedad. Sí es factor de riesgo, pero no tiene que ser. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de esta película de Tom Hanks donde era un náufrago que estaba solo en una isla y que tenía un personaje con el que se empezaba a comunicar? Una pelota. ¿Cómo logró no estar solo? Pues justamente estableciendo un vínculo mental y emocional con esta pelota, ¿no? Con la pelota, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era... Tenía un nombre. La pelota tenía... Wilson. Wilson. Wilson, que no sé si era la marca de la pelota o era Wilson, pero bueno, se inventó algo para no enloquecer, digamos. Justamente, porque la soledad percibida, es decir, la soledad que sentimos, pues en realidad la cura de esa soledad es nosotros dejarnos de sentir solos y empezarnos a vincular con lo que hay a nuestro alrededor, aunque no sea necesariamente solo personas. También como sociedad, me estoy acordando de un par de anécdotas, ya no nos da tiempo, pero como sociedad tenemos que aprender a no pobretear a la gente que va sola. Hay gente que va sola al cine, que va sola y va feliz, ¿eh? A viajar solos. Viajan solos y solas, cada vez solas más mujeres. Se meten a un restaurante a comer y a disfrutar de su comida y los miran así como pobre, lo habrán dejado plantado, no tendrá nadie que le acompañe, qué lástima, me da, disparale un pastelillo, ¿no? Este, y tenemos que dejar de pobretear, ¿qué fortaleza la de una persona que puede disfrutarse a sí misma? Pocas personas se animan a ir al cine solas, entonces yo creo que ese es uno de estos ejercicios que las personas que están pensando en ese futuro pueden empezar a hacer, ¿no? Animarse a ir al cine solos, ir a un restaurante solos y como ejercicio propositivo. Pero fíjate que sí entran así, ¿no? Como me siento culpable, porque sí es cierto, con la soledad hay algo de culpa. ¿Qué habrás hecho para venir a comer solo a un restaurante? Claro, nadie, qué humor tendrá ese pobre hombre, qué ánimo tendrá esa pobre mujer. Es correcto. Que nadie les acompaña. Oye, y la soledad en los asilos, ¿qué pasa con esa soledad de quien te abandona en un hospital, que te abandona en un asilo? Es que estás marcando la palabra central, la vivencia del abandono, ¿no? La vivencia de me dejaron, porque hay casas de retiro donde las personas pueden vivir bien y sentirse muy bien y conectarse de nuevo con la vida. Pero también hay situaciones donde puedes estar en el mejor lugar de todos, pero te sientes abandonado y solo. Esa es la vivencia. Esa es la vivencia. Pues ya tendremos otro ángulo que tratar de la soledad. Francisco, te agradezco muchísimo tu presencia y espero que vengas muy pronto, muy, muy pronto a hablar de ese otro ángulo, porque el tema de la soledad nos compete a todos.